Buenos días Cream Bakers, nuevamente juntos para presentarles un novedoso postre a base del famoso y delicioso Cheesecake New York, nuestro Cheesecake de mango. Vi una receta en un blog español y me pareció buenísima y súper diferente el combinar frutas tropicales con queso crema. Esta vez el mango será el invitado de honor que acompañará este postre y lo hará más exquisito. Así que hoy les presento mi versión. Comencemos. Para la base de este molde necesitaremos 370 gramos de galletas molidas sabor vainilla y 140 gramos de mantequilla derretida. Para el relleno tenemos 2 paquetes o 420 gramos de queso crema, 180 gramos de azúcar rubia, 150 gramos de yogur natural, 180 gramos de crema de leche, media taza de mango picado, medio limón exprimido, 3 cucharadas de maicena, un tercio de cucharadita de vainilla, 2 huevos, 3 yemas. Para este Cheesecake estoy usando un molde desmontable de 25 centímetros de diámetro y para ayudar a su horneado lo he forrado por fuera con papel aluminio. Ahora vamos con la preparación. Para la base. Lo primero que haremos es triturar o pulverizar las galletas. Lo puedes hacer con tu licuadora, una procesadora o poniendo tus galletas dentro de una bolsa y con el rodillo las aplastas bien. Dentro de un bol le añadiremos la mantequilla derretida. Mezclamos hasta unirlas de manera que quede una pasta. Volcamos la mezcla sobre el molde previamente forrado interiormente con papel manteca. con la base de una taza medidora presionamos firmemente dándole forma. Lo llevamos al horno a 170 grados por 15 minutos. Una vez lista la dejamos enfriar mientras preparamos nuestro relleno. Para el relleno tenemos el mango previamente picado, el cual lo licuaremos con la crema de leche y el jugo de un limón, para luego reservarlo. Llevamos el queso crema a batir junto con la azúcar rubia que en esta versión irá perfectamente con el color del mango. Lo batimos bien hasta cremar. Paramos y limpiamos siempre las paredes del tazón así como el fondo para que todo se integre bien. Seguimos batiendo y añadimos el yogur. La mezcla reservada anteriormente de la crema de leche con el mango la maicena previamente cernida, la vainilla y por último los huevos enteros uno por uno al igual que las yemas. Y aquí está nuestra base horneada y ligeramente dorada, lista para enfriar y poder rellenar. Vaciamos la mezcla sobre la base ya fría. Vean que uniforme y cremoso ha quedado. Ahora la llevamos a baño maría para que la humedad nos dé un horneado suave y nos ayude a evitar las grietas. Horno precalentado a 170 grados. Colocamos el cheesecake y lo horneamos de 45 a 1 hora. Cuando se complete el tiempo le daremos un ligero movimiento. Y si los bordes están firmes pero el centro ligeramente se mueve, ya está en su punto. Apaguen el horno. Y con la puerta del horno cerrada esperaremos una hora más para sacarla y dejarla descansar en la refrigeradora por 4 horas más. Este es un paso muy importante para un excelente resultado en su textura. Yo lo voy a decorar con mermelada de mango hecha con 300 gramos de mango picado, un cuarto de taza de azúcar y dos cucharadas de agua. Dejamos hervir hasta que tome punto. Y por último yo le agregué una cucharada de crema de leche. Este paso es opcional. Como ven el pastel ha quedado precioso, con buena consistencia, parejo y realmente valió la espera. Ahora me toca decorarla. Y a continuación unas cuantas líneas con chocolate bitter derretido. Listo. Terminada la decoración de nuestro delicioso y cremoso cheesecake de mango. Realmente toda una novedad. Ahora solo falta cortar, servir y a disfrutar. Nos encontraremos queridos cream bakers en nuestro próximo video con recetas novedosas y deliciosas. Ya saben, dejen sus comentarios o consultas. Si te gustó esta receta dale un like, compártela y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguna novedad. Te dejo la dirección web de nuestro blog para que nos visites y conozcas más cosas que tenemos para ti. Un beso y hasta pronto. Adiós.